bienvenidos que los amigos y bueno estamos en un nuevo vídeo para el canal y vámonos a este pero quería intentar grabarles unos vídeos para volver como que a estar un poquito más activo este vamos a buscar algo de comida están cocinar esto como se hace un ahumador esto buscar cómo se hace un ahumador para cocinar la carne un poquito más rápido ahorita de mientras pues vamos a cocinarla así este vamos a colocar esto por acá dejar esto por acá y bueno quería grabarles unos vídeos como les comentaba de skyblock por lo mientras que es lo que estoy jugando ahorita que es este a lo que he regresado al minecraft jugar un poquito de skyblock me gusta ya saben cómo está la construcción y todo entonces voy a estar voy a tratar de grabar unos vídeos de skyblock y estarlos trayendo aquí al canal sobre este por el ruido de las notificaciones pero bueno vamos a estar aquí quitando esto de mientras vamos a tratar de generar una isla buena bonita y eficiente con bastantes granjas este ahorita un segundo un segundo es el primer mob tengo normal 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 porque tengo no sé si des spawnen pero bueno lo voy a guardar ahí veré en cuánto salen las etiquetas ok 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 un segundo un segundo acá siguiente página siguiente página siguiente página ok 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 regresamos a donde morimos prácticamente no tenemos tema vamos a recolectar todo tututututututututututu a seré y seré bestia este me me maté a lo tanto bueno no sirve que les enseñe a la parte de acá abajo lo mismo es que perdí los niveles de experiencia pero bueno en la parte de aquí abajo estoy generando bueno tengo un generador de de cobblestone de cobblestone stock por aquí justamente en esta parte de aquí tengo un chunk de slime, entonces haré una granja de slime para hacer luego pistones pegajosos y ya no tener que estarlos comprando, no me gusta estar comprando los ítems, me gusta más generarlos por aquí tengo esto que esto me está sirviendo para irme expandiendo al inicio éramos una pequeña cosita ahí y ahorita bueno ya nos expandimos bastante luego obviamente cubriré toda la parte de acá abajo pero bueno por la parte de acá arriba pues estamos generando estaba, bueno estoy colocando ahí unos arbolillos para ir generando un poquito de madera y ir este, como se llama este, para tener más que nada recursos, o sea ir teniendo ahí un poquito de recursos porque no me gusta quedarme sin recursos y tener que estar comprando digo, para algo es la economía del servidor te sirve para comprar los ítems pero este es este, siento yo que es mejor generar todos los ítems, o sea tener los tools, los recursos y todo tenerlo bastante, bastante mejorcito creo yo, ¿no? vale, vamos a ir quitando esto poco a poco y como les digo trataré de darme un tiempecillo ahí para ir grabando alguno que otro video creo que aquí ya quitamos todo perfecto, ahorita que quitemos todos los árboles vamos a ver cuánta madera generamos no creo haber generado mucho, pero bueno mira, aquí ¿por qué no quité este árbol? ah, ya creo que era porque ah, cierto seré bestia este vamos a poner esto por acá y vamos a ponerle guacamayo guacamayo ok el compi guacamayo ok y que se quede ahí ya con la name tag ya no tiene que desespaunear luego lo domesticaré para que ya se quede aquí y ya no huya mientras vamos a dejarlo ahí guardado dije ¿por qué ese árbol está así? ya lo me acordé ah, cierto que me había bajado y morí por este todo por ir por el por el name tag este no es cierto por el por el yunque pero bueno este video era cortito nada más era informativo por así llamarle para comentarles que trataré de de grabarles este videos para estar subiendo contenido al canal nuevamente y activarlo ahí un poquito ya que otra vez tengo un poco de tiempo de sobra vamos a terminar de replantar por aquí y vamos a dejarlo por por aquí nada más quería hacer un pequeño videito corto y creo que ya es suficiente chao es un maybe y un un un